Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Yadira Carrillo reaparece en fiesta junto a su amiga Inés Gómez Montt. La conductora le dedicó un emotivo mensaje a la actriz, quien no ha dejado de apoyar a su esposo. Como recordaremos, en julio pasado Juan Collado fue detenido y le dictaron prisión preventiva tras ser acusado de supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante todos estos meses, el abogado contó con el apoyo y visitas en el reclusorio norte de su esposa Yadira Carrillo, quien ahora reapareció en una fiesta. Fue gracias a las publicaciones que hizo Inés Gómez Montt en su cuenta oficial de Instagram que quedó en evidencia que la protagonista de telenovelas se distrajo de la difícil situación que vive y acudió a la fiesta de cumpleaños de Greta Rojas. En dichas imágenes, la conductora detalló que la reunión se dio entre amigas y aprovechó para posar con Yadira Carrillo, la cual se dejó ver por primera vez en otro lugar que no fuera a la entrada del reclusorio norte. Amigas, te amo demasiado, precisó Inés Gómez Montt como descripción de las instantáneas en las que aparece la esposa de Juan Collado, muy sonriente y rodeada de algunas de sus mejores amigas. Las fotografías de Yadira Carrillo salieron a la luz días después de que la actriz afirmó que ella piensa que todos los hombres son infieles e incluso destacó que en una relación no puede terminar por el engaño de la pareja. No es que perdone o no una infidelidad, es que creo que es importante también saber, sentarse y hablar, ver lo que está pasando. Siento que a veces una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire o un resbalón. Detalló recientemente la actriz en entrevista con varios medios de comunicación. Además, Yadira Carrillo, quien está casada desde 2012 con Juan Collado, indicó que estos meses que el abogado ha estado en prisión, su matrimonio se ha fortalecido. Son mejores nuestros momentos aquí porque él siempre trabajaba fuera, entonces aquí estamos juntos todo el tiempo y nuestra relación se ha hecho mucho más fuerte y bella, enfatizó. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias.